Nace una flor y es primavera Aunque afuera el viento pretenda Llevarse lejos, muy lejos Algunos de mis cruzuelos Si la paso la armonía De la simple melodía Que atraviesa libre siempre La canción que está en tu mente Estoy tan alto Me cuesta respirar Lejos, muy alto Ya sé otra flor y no es primavera Aunque afuera el viento no quiera Llevarse lejos, muy lejos Alguno de mis consuelos Estoy tan alto Estoy tan alto Me cuesta respirar Lejos, muy alto Me cuesta respirar Me cuesta respirar Me cuesta respirar No sé si me cuesta respirar Me cuesta respirar Gracias.